Ahí está José Miguel Serrano, representante de FEFA, entregándole el trofeo. Partidazo que se ha marcado este jugador. Ahí, felicitaciones del partido. ...del campo, Iván Altis se lo ha dicho, yo ya he hecho mi trabajo. Se la quité en las alturas a Sergio León. El mejor jugador del partido. Sí, el mejor jugador del partido. MVP del partido. ¡A la jugada, Gonzalo! Pedazo de jugador que tiene las rozas Black Demon. Señores, espectáculo puro. Esto es lo que queríamos ver. También se ve aquí en España. Ojo, Trenton Jones armando el brazo. ¿De dónde apareció Iván Altis ser Álvaro Rodríguez? A ver si podemos tener algún ángulo donde podamos ver. Está este. Can't stop, addicted to the shindig. Chopped up, it says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant, closer to the reservation. True book, the pistol that you pay for. Dispon the feeling that you stay for. In time, I want to be your best friend. Eastside love is living on the west end. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ojo porque es muy difícil de detener! ¡Ahí está y va! ¡Se va, se va! ¡Finalmente! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!